El superintendente David Brown dirigió una caminata comunitaria con residentes en la parte oeste de Chicago. Los comandantes de policía y su personal se unieron a Brown para la marcha sobre la calle Madison. Fue una oportunidad de unirse con residentes y propietarios de negocios a nivel personal y un esfuerzo para aumentar la confianza entre el departamento de policía y la comunidad. Creo que es apreciado, creo que es apreciado por la comunidad y creo que es apreciado por los propietarios de negocios también. Una propietaria dice que es algo que el vecindario y la comunidad agradece. La ciudad acaba de abrir un centro de coordinación de seguridad comunitaria donde conectan a personas con recursos necesarios como salud mental, atención médica y grupos sin fines de lucro.